En nuestro compromiso por acercar nuestros servicios a todo el Perú, la Biblioteca Nacional y la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa presentan el Centro de Acopio Desconcentrado del Depósito Legal de la Región Arequipa. Ubicado en la Biblioteca de Filosofía y Humanidades de la UNSA, este centro de acopio facilita el cumplimiento del depósito legal para la región. Hola, soy Tania Molina, fundadora de Parque Basí Ediciones. La apertura del Centro de Acopio en Arequipa ha marcado un antes y un después de nuestra labor. Este centro de acopio en Arequipa es un avance significativo para nuestra región. Juntos estamos escribiendo un nuevo capítulo en la construcción de nuestro patrimonio bibliográfico. Únete al depósito legal. Compunche Perú. Gobierno del Perú.